y buenos días mis chicos cómo están espero que estén bien espero que estén pasando un bonito domingo hoy es domingo 23 de febrero 24 o perdón 24 de febrero y pues nosotros ya estamos listos nos vamos a ir a dar la vueltita por ahí aprovechando que el día amaneció un poquito mejor por lo menos ya no llovió ayer ya hay 23 días que no ha llovido este no está tan tan clarito el cielo si hay una que otra no pero no se siente tan frío así de que pues te digo vamos a aprovechar para irnos por ahí a dar la vueltita vamos a llevar a los niños este pues no sabemos todavía bien a dónde vamos a ir lo que sí es que ya llevamos carnita para hacer carne este llevamos fruta llevamos muchas cositas porque queremos irnos a comer algún lugar no sé si vamos a ir a las montañas o este vamos a tratar de buscar un lugarcito que no esté tan retirado y si no encontramos nada pues nos vamos a pasar hasta la montaña hasta hasta las montañas donde hemos ido y pues si ya aquí ya están casi todos listos de aquí richi buenos días a las 12 que ya pasa de las 12 así de que pues cómo estás a dónde nos vas a llevar bien pues ahorita vamos a ver cómo le vamos a ponerle vamos a este bueno a ver dónde vamos todavía lo que también les estoy diciendo si no sabemos si vamos a ir hasta las montañas verdad o antes y porque todos los días aquí encerrados en la casa como que no ya nos hace falta salir un ratito a dar la vueltita más que nada a mí que me lo paso todo el día todo el fin de semana aquí metido y también por los niños por todos así de que pues y vámonos un ratito a dar la vuelta y pues ahorita que lleguemos allá les sigo grabando ok buenas tardes que estén pasando un bonito domingo al lado de toda su familia que dios me los bendiga y nos vemos al ratito adiós bueno pues ya estamos listos todos ya están todos los niños aquí arriba hay como están bien bien listos para irnos y nada más estamos esperando que venga richi para tener un poquito de hielo porque se nos andaba olvidando y miren de verdad que el clima está súper súper agradable no está nada de frío si está poquito nubladito pero estaba bien a gusto no está nada nada de dunes de nublado así de que pues sí ya nos íbamos nada más que pues nos hizo falta el hielo y mejor este ahorita richi se regresó a traer un poquito porque creo que sí para que la soda esté más rica con hielito y ya así de que nada más lo estamos esperando para irnos y ojalá que encontremos un buen lugarcito donde llegar todavía les digo no sabemos exactamente dónde vamos a dónde vamos a ir y ya ya viendo a ver qué lugar se nos antoja para pararnos y y hacer una rica carlita un pollito una rica salsita y a comer bueno entonces ahora sí viene richi nos vemos a ratito adiós ya llegamos a nuestro destino qué bonito bebé qué bonito dani ten cuidado mira está corriendo mucha agua el otro día vinimos y no había nada de agua pero estaba había poquita agua pero estaba bien clarita señal de que ha llovido pero como ha llovido bastante miren nada más creció mucho el río pero está súper sucia el agua bien batida casi no tenía la otra vez que vivimos pero hoy sí miren hoy sí está un poquito fuertecita la corriente lo que pasa es que ha llovido mucho y dani no se vayan a meter traen zapatos mi hijo y miren nada más allá las montañas lo verde que se ven un buen río qué bonito No es así que el rubro de agua que es bien frío No es así que el rubro de agua ¡Hasta bueno! Dijo ¿o qué está? Dijo ¿o qué está bien frío? ¡No es así que se está bien frío! Dijo ¿o qué está? ¿o qué es la fría? No es así que me lo río Olas está bien frío No sé que me lo río o solo vas a estar aquí no, si vamos a caminar un ratito wow, que bonito que chido ok, vamos a ir hijos, vamos a ir a bajar las cosas ok, aquí quédense y echenles un ojito a los días, pero no se vayan a meter al agua vamos a bajar nosotros las cositas y vamos a bajar una tecatita que traemos ahí para echarle poquitas salecita y limoncito está bien bonito aquí viene bien a gusto aquí está bien parejito para ahorita bajar las cositas que traemos un pedacito de carnita pollito muy higadito vamos a hacer una salsita rica porque ya está haciendo hambre miren como que aquí ya de hecho ya alguien había venido aquí miren, ya nos dejaron lista la hornillita ya nada más de echarle leña pues ya ven hasta tiene aquí poquita leña aquí tenemos también mucha leña ahí trajimos también pero miren aquí con todo esto vamos a aprender de volar a la leña wow, sí que está súper bonito de verdad y luego pues miren la tarde no está este no está tan si hay nubecitas así una que otra que tapan el solecito pero no está haciendo frío se siente bien agradable el clima se siente que sí dejemos listo todas las cositas lo que sí es que ahorita veníamos metiendo ahí la troca en unos charcos que había y miren como quedó la pobrecita un poquito muy grosita ahí trajimos las cositas ahí trajimos leña no trajimos muchas cosas nada más lo indispensable para hacer una carnita asada ay que linda vista wow se respira un airecito bien fresco bien puro nada como esto cuando uno quiere este venir a desenfadarse de a lo mejor la ciudad o el pueblo de mucha gente y todo eso miren aquí viene uno a este tipo de lugares y te desestresas de todos tus problemas te olvidas de todos tus problemas porque se la pasa uno aquí súper súper a gusto y deje a ayudar a la leche a bajar las cosas que se puede hacerle a ver más para arriba un poco Bueno, pues aquí ya más o menos Acomodamos las sillitas Este ya Aquí ya estamos preparando la hornillita Para empezar a A poner lumbre Aquí traje mismo El cajete para hacerme una salsita de tomatito Y aquí traemos las cositas Ahorita se nos llenaron de polvo Lo bueno es que traemos agua Aquí está la carnita Traemos pollito, poquita carne para asar Salsichas Y unos pedacitos de Y este Por ahí están pasando De las motos Aquí traemos unas sodas, fruta Limones Hielo Una cerveza Quien gusta Y pues así Ahorita este Me voy a poner Lo que de a tiro Se me olvidó traer Iba a traer este Para hacer una Una este Una sopita de arroz Pero no No me traje el último Los ingredientes Y también iba a traer este frijoles Para hacer unos taquitos de arroz De frijoles Pero también Se me olvidó Es que el último ya ni sabíamos Si Si íbamos a encontrar un buen lugar Si íbamos a llegar hasta acá Porque también Cuando fue Creo que el otro fin de semana Que también Quisimos salir Fuimos y agarramos este Comida A la A la No sé A donde fuimos En el que fuimos a la comida china Agarramos Y nos íbamos a ir este Allá a una laguna Pero empezó a ser un aire Un aire bien Frío Frío Y no Mejor al último Mejor decidimos irnos para la casa Y este Y ahora también dijimos Que tal Que nos pase lo mismo Por eso fue que también A lo mejor no me vine tan preparada Ah ¿Encontraste al niño? Si Había andado Ah ¿De qué lado? Y este Por eso también Les digo No me traje tantas cosas Pero bueno De todas maneras Podemos hacer una salsita Y este Nos hacemos unos taquitos Así de carne De pollo Así de quemarnos a la obra ¿Cómo les traje esto? No También traje la otra chiquita Bueno Pues ahí llevo Ahí la llevo Con las cositas Y se nos antoja Una cervecita Miren ¿Ya le pusiste salecita, Richie? Un aburto Si Salimosito Vamos a ponerle Un poquito de salecita ¿Quién dijo yo? Salud Ay, qué rica Ay, nomás qué rica Ah, qué rica Salud Súper rica Ay, qué rica Vamos poniendo la lumbria Yo creo que sí Qué rico Se me dio Se me dio a ver Una Una Unas Unas Cajitas De casita Del cartón Que tengo ahí Adentro De la casita O sí Este Hora que pongas la lumbre Para que me pongas Estos tomatitos A cocer Ok Para hacerme una salsita Y ahorita te voy a ir Preparando la carne También Le digo que al último Este Iba Iba a traer Este frijoles Para hacer Pero los frijoles Que tenía en la olla Los con chorizo Karina me los tiró Lavó la olla Ya hasta después dije Ay, está el cari ¿Cómo tú los tiraste? ¿Por qué? Pues yo pensé Que ya no los ibas a usar No, iba a ser taquitos Mi amor De ahí No, hijo No andes tirando la comida Ricardo Ok, pues ahorita Richie va Va a ponerse a hacer la lumbria Ay, hoy nomás Los pajaritos Qué bonito Qué bonito Supervivencia al desnudo Es más que aquí No, estamos desnudos No, estamos desnudos Y tampoco Este Traemos dos cosas Traemos muchas cosas Y mucho chilpayate También Ya que está todo Se le antoja Andar haciendo Y se va Otro lado Pues quieren andar Explorando Ya preparé el pollito Ya tengo la carne lista Aquí puse un poquito De higadito Que el higado También asadito Está súper delicioso Se los recomiendo Aquí chilitos Aquí chilitos Y ahorita pusimos Este Richie me puso Los tomatitos A cocinarse Para hacer la salsita Rica y deliciosa Ya vinieron los niños De caminar Hola No caminamos No caminamos Bueno pues De andarse mojando Andan enojados Porque los regañé Porque miren Miren Ustedes creen Con los pies Bien mojados Y pues miren Cómo vino Les dije que no Que ahorita No es tiempo de mojarse Porque no traen Ni ropa Ni nada Y no crean Todavía está fresquito Y pues ya Me pusieron serio Los señores Ay Dios mío Qué padre ¿Qué pasa Richie? ¿Quieren un pedacito De piña? ¿Qué es piña? ¿Quieren una rodajita De piña con salesita? ¿Qué es piña? ¿Piña mi amor? Oh I don't want it ¿Qué papitas? Deja para tu Una piñita Para que se coman Una piña Lo que comemos ¿En qué cara se hace? ¿Por qué piña? Ay wey Ustedes mi amor Los chiles ¿Por qué es mi amor? ¡Ah! ¡Papote luma! ¡Ah! ¡Ah! I don't want to have that one ¡Esp! You got to the grass Get that game And the tip of that grass right there Buenas tardes. ¡Que guatitos chiles están quemando! Le di todo el... ¡Ay! Me cayó todo el... El olor. ¡Están super bravísimos estos chilitos! ¡Miren nomás! ¡Están pero bien bravos! ¡Dani, stop! para que tu salsa sepa bien buena necesitas que tus chiles ni se quemen pero que tampoco estén tan crudos tienen que tener un dorado bien bonito este está muy bien quemado así que lo voy a tener que sacar para que no se te amargue la salsa y sepa bien los chiles quemados amargan la salsa así es de que tratan de que no se les queden 10 chiles para que les queden las arenas y ahí están cociéndose los chiles y ahí están y ahí están y ahí están Los pasamos aquí y empezarlos a moler. Empezar a hacer la salsita rica. ¿Ya saco los tomatillos? Yo pienso que ya hay. Choyito, ¿me pasas la sal, hijo, por favor? Vamos a ponerle un poquito de agua. Cari, pásame la sal, por favor, hija. Ok, pues entonces seguimos con la salsita. Mira, miren, ya casi muelo todos los chiles. Va a quedar bien bravita. Delicioso la salsita. No estoy llamando a esos palos de ahí de la punta, se van a ocupar, Cari. Voy a poner un poquito más de agüita para que quede bien molido el chile. Me gusta que quede bien molido. ¿Y los chiles a qué horas? Perdón, los tomatillos. Los tomatitos ya los voy a poner ahorita. Aquí tengo los tomates. Y vamos a empezar a molerlos también. Había traído unos tostitos, ¿verdad? Un chile. Un chile. Trajitos pero son papitas. Y no, ayer compré aguacates también. Oh. Pero pues están verdes. ¿Están verdes? Sí, todavía no están buenos. Ahí va la lombrita jalando. Y ya no más que aparezcan unos cuantos bracitos buenas. Ya no más desparramamos ni leña. Y ponemos a usar una carnita. A ver, no más. Un chile. Un chile. Un chile. ¿Qué tiene con qué? ¿Sabe para qué se prepara? Mira. Ah, huele bien pico a salsa. Mmm. Y está súper picosita, bien rica. Sí, ¿eh? Mmm. 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 Me gusta más con tomatito pequeño. Pero pues como no hay. ¿El milperito, ah? Sí, el milpero es el efectivo para este tipo de salsa. Porque siempre quedan los pellejitos. Baby. Y pues ya con los tomates pequeños que no se miran tan grandes. Listo. Mmm. Quedó, uff. Deliciosa. A ver, pongo un pedacito de limón como la mujer de los videos. Ok, ahí estamos. Aquí quedó la salsita rica de piedad, miren. Bien sabrosa. Ahorita, en los taquitos que nos vamos a aventar, los vamos a dar a conocer. Voy a abrir un este. Y los gestos, los gestos de las caras de nosotros, ¿ok? Ajá. Y les voy a abrir un canal, este, cocinando con la piedrita. Ajá. Adiós. Ay, está bien calientito aquí. Ya están listas los bracitos para empezar a poner la carneta. Lo abriste mucho, ¿no? Ahí estamos. La cebolla. La carne, yo me imagino. Porque lo que es el hígado y el pollito, está más rápido. A ver. Un poco menos lumbres. Un poco menos lumbres. Un poco menos lumbres. Está bien calientada. Tráeme. El hígado. El hígado. ¿Cuánto teníamos que no salíamos ya? Ya tenemos ratito, por lo mismo del tiempo. ¿A qué hora serán ahorita? No sé, mi amor. ¿A las 3 o a las 4? A las 5 o a las 5. ¿A qué hora serán ahí en dos palos cuando paramos ahí? ¿A las 5? ¿A las 5? ¿A las 5? ¿Está en el mar? Pero también yo quisiera aprovechar si voy a estar trabajando bien en este puesto, en este puesto. ¿Qué quieres? ¿Lo pueden ver? No, 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 no. No, no huele rico. No más. Ya está. Muy fuerte. Fijan, volvemos la cebollita esta. Dame un pedacito de molla. A la de zapá. Que tiene bueno la cebollita. Que te da un pedazo de pollo. De carne. Miren. Que doradita carnitira nomás. Embarradita chilito. Ay Dios mío. Si lo miren. Embarradita de chilito. Oh my God. No, no, no. Otro mundo. además si quisieras hacer eso, mira, te voy a decir una cosa mira, ¿ya viste? ¿ya viste? te encanta que te enseñen eso es muy divertido es un... el perito es esto ¿sí? no se gusta, no se gusta, no se gusta, no se gusta no se gusta, no se gusta, no se gusta no se gusta, no se gusta muchos youtubers tienen y ellos quieren poner no, no se gusta alo, alo, alo alo con la puu, alo con la puu alo con la puu ¿qué tal, niña hermosa? ¡amor, no, no, no! ven para esto, para esto de carnita este también va a salir, este va a salir ya mira nomás que rica tortillita mira nomás bien estilo T.R. aquí ahora te voy a hacer unos taquitos muy ricos wow la salsa le picamos la carnita para hacer taquitos, miren aquí está el pollito de pollito asado ya uno y uno Rich uno y uno tornita asada te voy a poner poquita salsa por si está picosa que lo que veo ya comiste si está picosa ¿verdad? jajaja oh, miren nomás que rico ya mis niños ya comieron nosotros nos echamos un taquito este es más puntaleado puntaleado con ese Ricardo ay Dios mio está super picoso ay la carnita está bien rica bien asada y el pollito ni se diga y el pollito ni se diga están ricos? bien sabroso es lo que es una tecatita quiero tecate con su sal y su limón niños ya no van a querer verdad? si ok, comemos un ratito y vamos a caminar un rato para una galletita? para una galletita? si igual galleta ahora yo me voy a preparar unos taquitos bien ricos también uno de pollito y uno de carnita asada miren nomás que chulada ay porque no le dieron una cookie a su hermanito al baby ajá un poquito de salsita poquita porque lo que veo es esta picosa mande mi amor ajá y le voy a poner unas gotitas de limón y a disfrutar provechito para todos los que estén comiendo allá están este Jesús y Karina y Dani y este Camila y el bebé se fueron a caminar un poquito más para abajito donde están ellos miren ya ya está poniendo ya está metiendo el sol miren esa lucecita que esa lucecita verde la miren que bonita puesta del sol que bonita puesta del sol Dani y y y y y y y Sí, aquí los traigo. Súper bonito lugar, hasta se me antoja como para acampar aquí también. Hola. 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 Vamos un rato a caminar. ¿Vas a caminar? Sí. Para que se nos baje un poquito lo lleno de tanto que comimos. ¿Dani? Mira esto. Hicimos esto. ¿Qué pasó? ¿El caminito ese? No es cierto, ya estaba ahí. ¿Por qué crees que estamos aquí por un rato? Por eso nos regañaste. Oh sí, eso es lo que estaban haciendo ahí. Estábamos en el barro por eso. Ay, qué traviesos son. ¡Dani! Venganse. Hola, baby. Hola, princesa. Venganse, mi hija. Vengan a tomar una foto. No, sí, o sea. Déjame aquí. Ya me corrieron. Van a tomarse una foto, los señores. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Ok, vete bebe. Eres el rey león. Hijo, ahí va el bebe, venganse, porque se van a venir cayendo. No, no, no. No. El grande, la que sigue, sigue al grande, los chiquitos siguen a los grandes. Ya miraste, hijo, las montañas, qué verdes están. Sí, se nota, ¿verdad? El agua. Se nota el agua que ha caído. Se nota que ha llovido. Sí. Lo bueno es que no sea tan alto ahí. Hay que cruzar para allá, hijos, ¿habrá modo? No. Creo no, ¿verdad? Yo quería caminar para allá, para ese lado de ella. Estaba grabando. Mamá. Sí. Lo hice así. I went through here. Mamá, mamá. Ay, es mucho. Cuidado, mirad. Cuidado, chaparritos. No quiero mojar No quiero enodarme así mucho Porque vamos a meter todo este lodo a la troca Mira, no, no lo voy a echar atrás Amorito, pues le quitamos los zapatos Mira, mira, si no quieres pisar ahí Vete por donde está el niño, ahí está, bien, la pucha ahí No, pero yo no quiero pisar el agua Ay, cariño ¿Habrá pescados? No Ahorita salió uno así como que tomó agua Se hizo una burbujita Ay, cariño Aquí es cuando, ¿Ahorita es cuando, Cami? Brincale No, no, está duro Dame la mano Ay, el pedacito ese, gordito Ven, abrázame, Chuy, así Pásame así, abrazada A ver, espérate, espérate Ay, rica, no es esto, espérate No, no Aquí no matame la manita ¡Dale! ¡Dale tu cámara! ¡Dale! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, Ricky! ¡Ay! ¡Ay, thank you! ¡Ay, sí! ¡Y vos, me! ¿Por acá nos venimos ahorita? Ok, ¡let's go! ¡Vengan sin bebés! ¡Dani! 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 ¿Dani? ¿Dani? ¡Súper hermoso que está por estos ríos! ¡Mama, you're going much! ¿Dónde, mi amor? ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Llí, lín, lín! ¡Dónde! ¿Dónde? ¡Mira nomás que bonito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dónde! ¡Dónde! ¿Dónde? ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, hijo! ¡Por ahí viene el Dani! ¡Andale, Daniel! ¡Ya te vimos! ¡Vente! ¿Dani? ¿Dani? ¡Di, Bish! ¡Di, ya te vimos, Dani! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira, Mira! Mira, Mira! Uy, está bien empinado esta subida. Bueno, pues ya, ya caminamos un ratito, nos la pasamos super padre, pero creo que ahora sí ya es hora de irnos, miren, ya el solecito ya se metió, así de que ya se está sintiendo un poquito fresquecito, y pues bueno, ya es hora de irnos, la pasamos super bonito, super a gusto, que bueno que ya se está acomodando el tiempo, ya vienen los días bonitos de salir, ya se está quitando el frío, ya está saliendo más el solecito, y pues sí, ya viene marzo. No papá, hacemos esto. Para pasar. No, pero los rapidos. Ah ya nos vamos. ¡No! No, 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 no. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Richie! ¡Oh, Dios mío! ¡Andrés, vámonos allá! para allá entre menos me voy a agarrar los zapatos, mejor sabes cuánto tiempo estamos aquí bueno, para qué lo hicieron ahí mande mi amor cuidado baby, cuidado papi wow, vente baby vente baby estoy haciendo malabades para no escuchar tanto las botas gracias mi amor lo logramos pasamos yeah baby the winner is baby por ahí viene ya se nos acabó el día me da tristeza mira ¿dónde estás? mande mi amor huele como a romero ok mis chicos pues entonces yo creo que aquí vamos a despedir el vlog mande mi amor sí papi muchas gracias no sin antes decirles muchísimas gracias por haber visto ojalá que les haya gustado muchísimo si fue así regálenos un like suscríbanse al canal prendan la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subimos un videíto nuevo y si dios quiere nos vemos en el siguiente videíto ok cuídense mucho y que dios me los bendiga adiós suscríbanse al canal